Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de Ex-Pareja, primera quincena de julio. Vamos a ver Sagi qué siente, qué piensa y qué hará al respecto para esta quincena, ¿sí? Tu Ex-Pareja, para esto vamos a sacar Arcanos, Rider-White, bueno, todo el deck, Oyozen, Egipcias y Lenormand, ¿sí? Te recomiendo que veas el video anterior, Sagi, te lo pincho ahí arriba. Si tu luna, Sol, Ascendente, Venus, Son Sagitario, este video es para vos. Y conecta por último con el mensaje del Tarot que se adecua a tu situación y que lo demás vuelva al Universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana, ¿bien? Vamos a empezar. Voy a dejar por acá estas que yo mezclé. Sacamos las Egipcias. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Sagitario, julio, primera quincena. Desplegamos con Rider-White. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué harán al respecto? Este Arcanos yor está... Un fuego, a ver, vamos a ponerlo ahí. Bueno. Ahí está, listo. ¿Y qué harán al respecto? Acá se viene movimiento rápido, en la inmediatez. Acá, sí. Veo mucho movimiento para vos, Sagi, ¿eh? ¿Ok? Sacamos ahora la norma, rápido. Se edita la luna. ¿Ok? Hay mucho por aclarar, se ve. Oh, bueno. No, no te cierra aún muchas cosas. Y es probable. Sacamos hoyos, ¿eh? Un poco de acá. Muchas para tener mucha, mucha data. Y lo vemos al final, como venimos haciendo en todas las lecturas, ¿sí? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así de tú, o Facebook, te avisan cada vez que subo un video. Dame tu apoyo con tu super like, compartí a algún amigo o amiga, te invito al streaming de hoy en la noche, 8.30pm, Buenos Aires, Argentina. Y, bueno, vamos a ver qué dice la lectura. Entonces, Sagi, para vos. En cuanto a los sentimientos, antes te digo los signos que más veo involucrados, ¿bien? Fuerte signo de Virgo, signo Tierra, Cáncer, Escorpio, signo Agua. Podemos ver Aries, podemos ver Capricornio, Leo. Bien, si no es de estos signos, tu ex, claramente es muy probable que la Luna, el Ascendente, el Venus y todo, tenga algo de estos signos, ¿sí? Bien, en cuanto a los sentimientos, Sagi. Me sale el ermitaño de los cercanos mayores, acompañado del Caballero de Copas, Rey de Copas y el Colgado Invertido. Bueno, esta persona aún te ama, esta persona tiene emociones y sentimientos súper fuertes hacia vos. Y si fuera por ella o por él, iría hacia vos, lo expresaría de una manera totalmente abierta, ¿sí? Pero se ve que hay algo que está bloqueando toda esta situación, ¿bien? Creo que es una persona que estuvo tiempo sin tener un contacto, sin hablarte o sin decirte lo que siente. Y esto está haciendo que se le genere una fricción a esta persona, ¿sí? Donde claramente sus emociones están colapsadas, pata para abajo. Y esto viene acompañado a la acción y no acción de volver, porque claramente se siente condicionado, condicionada para poder dar ese paso de fe, ¿ok? Creo que es un corazón que está totalmente involucrado. Me salen dos copas muy importantes en el área de los sentimientos, así que bueno, acá se ve que hay amor. En cuanto a los pensamientos, Sagi, la sacerdotisa, se ve que te tiene el pensamiento muy seguido. Me sale la rueda de la fortuna acompañado del ermitaño y él siete copas, otra copa más en la mente. Hablo mucho de las ilusiones, de los pensamientos que está proyectando con vos. Lo que proyecta aún estando separados, proyecta un futuro. Pero el ermitaño es la que, bueno, mentalmente ya está preparada, ya está preparado para que vuelva a conectar con vos, ¿sí? Es cuestión de tiempo. Acá me dicen que el tiempo es pronto, porque después en lo que es acción a futuro, me sale el ocho de bastos, que habla sobre algo que se va a mover rápido, pronto, en la inmediatez ya. Entonces, otra vez la rueda de la fortuna me sale, acompañado de la justicia invertida y el siete de oros. Esto está divinamente guiado, claramente. La situación que vivieron fue porque para cada uno tuviera su evolución. Creo que es momento de una charla. Acá hablan mucho de algo que se deben. Puede ser que vos te debas claridad o esta persona. Necesitan expresarse cosas y creo que, bueno, van a tener la oportunidad. Sentimentalmente ya sabes que esta persona sigue involucrada, así que es cuestión de, más que nada, cerrar etapas del pasado, que en el pasado se deben quedar y mirar a futuro, ¿sí? Me salen los Yosen, loco, la totalidad, la nueva visión. Acá está la nueva relación que se puede llegar a construir, si son realmente inteligentes y aplican lo que aprendieron todo este tiempo. Acá está, animarse, ¿eh? Esta persona, si tiene un beca, tiene todavía agua en esa pileta, yo creo que va a moverse. Creo que por ahí viene la desconfianza. Florecimiento y la conciencia. Bueno, creo que las cartas son muy, muy directas. Habla acá sobre una nueva visión en cuanto a proyecto de una nueva relación, donde muchas cosas claramente quedan en el pasado. Si hubo infidelidad o hubo una situación desleal. En el pasado quedó, ahora se mira a presente y a futuro y no se trae nada del pasado. Nada. Acá habla sobre el tiempo que pasaron. Pero es probable que hace mucho tiempo que se hayan separado, ¿sí? Y el florecimiento habla de que una nueva relación florece. Así que estamos viendo acá cartas de reconciliación. Cartas de volver a apostar y a volver a conocerse y a pensar en un futuro. Con mucho éxito, mucha retribución, ¿sí? Así que bueno, Sagi, son re positivas las cartas que te salieron. La luna de Lenormand lo acabo de explicar. Habla sobre cosas que aún no se han dicho o dudas que uno tiene del pasado que necesita clarificar para poder empezar a proyectar de una vez por todas un futuro sin esas cargas, ¿sí? Así que bueno, dejame los comentarios si conectaste con esta lectura. ¿Qué situación estás pasando, Sagi? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazle ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Expareja. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Hasta luego.